Muy bien, la verdad Con muchas sacanadas, con muchas risas Señor, señora, haga el espacio correspondiente Muévalo, la mesita, el living por ahí Porque se tiene que poner a bailar con guay Los pasos de zumba Por favor, en casita Aproveche y hacemos ejercicio Claro, así que vuelve, lo dejamos en el escenario Para que podamos bailar